Genial. Vale, María Cruz, pues la primera pregunta que tendría para ti es si podemos acceder a este máster habiendo cursado la carrera de pedagogía. Sí, por supuesto. Este máster va dirigido a profesionales de la educación de todas las carreras, profesionales de la salud y otros que también tengan estudios universitarios y les interese la temática o tengan relación con la temática. Y bueno, sí, también se ofrece a personas que están finalizando la carrera, pero que les falta un poquito, pueden empezar también a cursar la formación y luego ya finalizan su grado y ya pueden obtener el título. Vale, ¿de qué carrera universitaria vienen la mayoría de estudiantes que se matriculan al máster? Sí, la mayoría de personas que se matriculan vienen sobre todo de educación infantil, de educación primaria y también fuera del contexto español, vienen de Latinoamérica, por ejemplo, pues también de carreras de educación. Y esto en parte se debe también a que lo que se conoce dentro del ámbito de la pedagogía hospitalaria es lo tradicional, que es el aula hospitalaria. Entonces hay que tener en cuenta que la pedagogía hospitalaria actualmente se dirige no solo a infancia y adolescencia, sino también a personas adultas, mayores, incluso en el ámbito de la neonatología. Entonces, claro, como es un contexto amplio, pueden acceder profesionales de la pedagogía, de la educación social, profesionales del trabajo social, incluso hemos tenido también de enfermería, o sea, profesionales de la salud también, porque ofrece una formación amplia que ayuda a trabajar desde esta perspectiva. ¿Qué asignaturas nos podríamos encontrar una vez que empecemos o que nos matriculemos a este máster? El más que asignaturas está organizado por módulos. Entonces el máster tiene ocho módulos, de los cuales cuatro pueden cursarse solos en un primer año y acceder a un posgrado. Y luego el año siguiente se pueden cursar los otros cuatro y acceder al máster. O bien, en el primer año, hacer los ocho módulos del máster. Entonces, estos módulos son seis que tienen docencia, docencia que se imparte un día a la semana, o bien presencial, las personas que residen próximos a la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, o bien con conexión simultánea, las personas que no pueden desplazarse. Entonces, combinamos estas dos versiones. Este curso pasado, como consecuencia de la pandemia, pues todo fue virtual. Y ahora este curso, que volvemos a la presencialidad, intentaremos, si no todas, hacer algunas clases presenciales, en la medida de lo posible. Entonces, muy brevemente te comento que hay un primer módulo que es genérico, que sienta como los fundamentos de lo que es esta atención dirigida a la persona que tiene una enfermedad. Este módulo, pues, plantea las bases de lo que es la pedagogía hospitalaria, los conceptos que la fundamentan, como el concepto de salud, de calidad de vida. También se trabaja la perspectiva de la educación emocional, la intervención con las familias, y el papel que tienen también los profesionales, tanto de la educación como de la salud, en este campo de actuación. El segundo módulo, que es más amplio, tiene su centro y pone el énfasis en lo que es la atención a la infancia y a la adolescencia, es decir, la enfermedad pediátrica, la educación en personas de la especialidad de pediatría, pero también tiene una parte en que se forma y se ofrece la atención en neonatología, dirigido a las familias en este caso, y cuáles son los cuidados que actualmente se realizan. Por ejemplo, hay proyectos en el ámbito de la neonatología, que son educativos, dirigidos a los hermanos. Este proyecto concretamente se realiza en el Hospital de Vallebrón, de Barcelona, y prepara a través de talleres de simulación, prepara a los hermanos para que comprendan por qué sus bebés, sus hermanitos, no vuelven a casa a poco de nacer y tienen que quedarse en el hospital. Y luego, una vez preparados, acceden a la unidad y pueden verlos, etc. Es muy interesante ver cómo se trabaja con los hermanos. Luego hay otra parte de este módulo que va dirigido a las personas adultas y mayores, porque aunque lo que está normativizado, lo que está establecido y lo que se conoce es la pediatría, es decir, el aula hospitalaria, también hay proyectos, cada vez más, que son proyectos educativos dirigidos a jóvenes, a personas adultas y mayores. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene un proyecto en convenio con el Hospital Clínic, y otros hospitales también colaboran, dan apoyo educativo o de gestión a estudiantes universitarios que tienen enfermedades graves o largas, para que no dejen la carrera o darles ayuda formativa. Entonces, esto es muy interesante, pero todavía estamos en el proyecto. Todavía no hay una normativa ni está extendido. Y luego también proyectos que van dirigidos a personas adultas, como el paciente experto, que aunque a nivel internacional hay un modelo, en Cataluña se ha asumido y hay un programa interesante o de otras asociaciones que trabajan con personas adultas. Y luego ya vamos a los módulos 3 y 4, que son módulos de metodología de intervención. Es donde se ofrecen estrategias, metodologías efectivas, metodologías inclusivas, y luego recursos creativos, como son recursos que se trabaja a través de la música, del arte, del trabajo corporal, de la expresión narrativa, como lo cuento, y otros tipos de recursos y estrategias que son muy interesantes, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, son estas metodologías que se le llaman metodologías activas, pero que en el aula hospitalaria o en el contexto de la pedagogía hospitalaria se han mostrado muy efectivas. Luego ya pasamos al módulo 5, que es de metodología de investigación, que es un módulo que está enfocado a trabajar aspectos metodológicos y para apoyar al trabajo final del máster. El trabajo final del máster, que puede ser una investigación, puede ser una propuesta de innovación o puede ser una revisión sistemática, requiere herramientas metodológicas y requiere un conocimiento metodológico en cualquiera de las tres modalidades que se le ofrece este módulo. Luego vamos a un módulo, que es el 6, que trabaja sobre temas que son como transversales, muy específicos, como por ejemplo las pérdidas significativas y el duelo, la diversidad cultural, la resiliencia y el afrontamiento, y luego también la salud del profesional, para mejorar la relación para que sea más positiva entre salud y trabajo, sobre todo haciendo énfasis en aquellos factores que son psicosociales y prevenir el burnout que también se da en este ámbito, como en cualquier otro ámbito que se trabaja con la persona y sobre todo con la persona que tiene dificultades. Y luego ya nos quedan el módulo 7, que es de prácticas, hacemos prácticas en los diferentes contextos de intervención de la pedagogía hospitalaria y tenemos convenios con diferentes hospitales, entidades, asociaciones, etc. Y luego el último módulo, que es el del trabajo final de máster, que ya he mencionado antes, pero que está totalmente dedicado a este trabajo, que es tutorizado y que dura casi todo el curso, porque es un trabajo que hay que ir adelantando y que no se hace en cuatro días. Desde el punto de vista laboral, ¿qué acciones aconsejarías llevar a cabo para tener más probabilidad de trabajar en un trabajo? Las acciones que hay que llevar a cabo dependen siempre de la formación universitaria de base. Es decir, lo que profesionaliza en este caso no es el máster, y esto se da en la mayoría de másteres que no profesionalizan, sino que un máster abre puertas, nutre el currículum de una manera importante, porque el máster es el nivel académico superior antes que un doctorado. Entonces, lo que hay que tener claro es que para poder obtener una salida profesional en este ámbito, hay que pensar de qué grado se parte y seguir las vías de las bolsas de trabajo o las salidas profesionales que ofrecen, pues de la administración pública, las entidades privadas, las entidades sin ánimo de lucro, pero que están subvencionadas, ir buscando estos caminos, ¿no? Lo comento así porque cuando un profesional que ha estudiado pedagogía, ¿no? La carrera de pedagogía, y pregunta, ¿yo puedo trabajar en un aula hospitalaria? Yo le contesto con otra pregunta. Tú como pedagoga, ¿puedes trabajar dando clase en un aula de una escuela ordinaria? Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Pues la misma. Digamos que un profesional que ha estudiado pedagogía puede trabajar en aquellos ámbitos que le permite su formación de grado. Igual que una enfermera. Una enfermera tampoco trabajará como docente en un aula hospitalaria ni una escuela. Es obvio, ¿no? Aquí lo vemos muy claro. Pues en pedagogía igual. Ahora, si tú me preguntas, ¿puede acceder un profesional de la pedagogía a la pedagogía hospitalaria? En este concepto amplio de pedagogía hospitalaria que tenemos, entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de asociaciones que trabajan en hospitales, a través de entidades, de otros recursos, pero el aula es una escuela. O sea, el aula hospitalaria es aula o escuela. No es otro contexto. Entonces, por ejemplo, si se trata de maestros o de maestras, entonces sí que los maestros de las aulas hospitalarias forman parte de la plantilla, al menos en Cataluña y en las diferentes comunidades autónomas lo mismo, pero cada comunidad autónoma tiene sus vías de acceso. Entonces, tienen que apuntarse a las listas, por ejemplo, en Cataluña entrar a la página web de la Generalitat del Departamento de Educación y entrar, apuntarse a las listas para acceder a la plantilla de maestros. Y entonces, en el momento en que hay una plaza de aula hospitalaria o también de atención domiciliaria, se hace pública y entonces se puede acceder, se puede solicitar y se requiere tener un baremo de puntuación, que ya todo está también documentado, y ir subiendo todos los puntos que se pueda, ir esperando que le den una plaza y si está vacante una de este ámbito, solicitarla. Y entonces ya hay unos requisitos y una documentación que hay que presentar. Pero la salida profesional la da el grado. El máster lo que da es una formación amplia aplicable a cualquier contexto de trabajo, eso sí, porque las estrategias educativas las puedes aplicar en cualquier contexto donde tú estés trabajando, es formación, pero luego también es un mérito importante el hecho de tener un máster. Por tanto, abre puertas. Hay casos de alumnado que hemos tenido que, a raíz de hacer este máster o el posgrado, les han, al acceder a una plaza, pues se las han dado porque tenían esta formación. Porque si te hacen una entrevista, si tú presentas un currículum, tienen en cuenta si hay una formación especializada. Por tanto, hay que mirar de cada ámbito y de cada comunidad autónoma qué salidas o qué vías te ofrece la comunidad. Sí, esa era justamente la pregunta que venía después, que claro, nos tenemos que basar en base a donde vivimos, en territorio de la área y también en mercado laboral y hay que adaptarse. Exacto, porque tanto la educación como la sanidad, pues ya están traspasadas las competencias en la mayoría de comunidades. Entonces, bueno, pues cada comunidad decide o plantea. Hay unas bases como iguales, comunes, pero las vías de acceso pueden variar en alguna u otra. Vale, y quizás concretando un poquito más, ¿qué funciones podríamos llevar a cabo? Sí, dentro de una aula hospitalaria las funciones son unas que son las mismas, iguales que cualquier docente en una escuela, pero tenemos que tener en cuenta que la pedagogía hospitalaria tiene una identidad propia por la población a la que va destinada y por el contexto en el que se desarrolla. Es decir, el aula hospitalaria está ubicada, pues como su nombre indica, en un hospital. Por tanto, tenemos un aula que es un contexto educativo que está ubicado en un contexto sanitario. Aquí ya tiene una especificidad. Por tanto, el profesional que trabaja en aula hospitalaria tiene la función de coordinarse tanto con el aula de origen, con el equipo docente del aula de origen, y con el personal sanitario del hospital, porque tienen que compartir cuál es la situación de este niño, de esta niña o de este joven. A nivel del médico, el profesional de la medicina o de la enfermería, pues tienen que aportar en qué condiciones está este niño, si toma alguna medicación que puede dificultar su seguimiento académico. Y por otro lado, pues el maestro o la maestra, pues tienen que compartir también el estado emocional del niño, cuáles son las, la predisposición que tiene, cómo se ha encontrado, ¿entiendes? Entonces, hay como un trabajo en equipo que tiene que darse y tiene que haber una coordinación. Entonces, esta función es del aula hospitalaria. Claro que en la escuela ordinaria, los docentes, cuando tienen un niño o una niña que está hospitalizado, también tienen la función de hacer el seguimiento. O sea, que se da una coordinación. Por tanto, esa es una función que es como específica. Y luego también, y por el contexto donde se ubica. Pero también, teniendo en cuenta que la población que se atiende, que son niños, niñas y jóvenes que están allí porque tienen una enfermedad que puede ser grave, de larga duración, pues también tienen la función de atender todo el aspecto emocional, que es muy importante. O sea, la enfermedad genera un impacto emocional, tanto en los niños como en las familias. Por tanto, tienen la función de atender a los niños, educar emocionalmente, también a las familias. Tienen que tener un contacto muy directo y acompañar educativamente y orientar. Estas son las funciones que tiene, que son más intensas en el aula hospitalaria que en un aula regular. Y luego, tienen que dominar también diferentes estrategias que les permitan atender a niños que vienen de diferentes escuelas, de diferentes niveles educativos, de diferentes ritmos. Y que tienen que atenderlos desde un enfoque muy flexible. Porque en la escuela se planifica lo que se hará toda la mañana, toda la tarde. Pero aquí se puede planificar. Pero luego los niños no siempre están igual ni dispuestos. Y hay que ser flexibles en atender según la necesidad del momento. Vale. Otra pregunta que me han dejado era relacionada en cuanto al voluntariado. Ya sabemos que con el máster, uno de los módulos que nos explicaste anteriormente era poder hacer las prácticas. Sí. El tema del voluntariado también se tiene en cuenta. ¿Es una vía a la que podríamos optar? Sí, sí, sí. El voluntariado es una parte muy importante dentro de la pedagogía hospitalaria. ¿Por qué? Porque el voluntariado tiene unas funciones que son distintas a las funciones del profesional. Nunca hay que confundir esto. No sustituyen, pero son muy importantes también. O sea, que son complementarios. Entonces, el voluntariado, nosotros trabajamos con diferentes asociaciones de voluntariado. Como, por ejemplo, a FANOP, que es de familiares de niños con cáncer. Con AFI, que es de familiares y niños que tienen cardiopatías congénitas. La FEDER de enfermedades raras. En fin, no las nombro todas, pero tenemos relación. Y, de hecho, dentro del máster vienen y tienen, hay una sesión donde se habla del papel del voluntariado. Y estas entidades vienen a presentar sus proyectos, cómo trabajan y cómo se puede acceder para ser voluntario o voluntaria de estas entidades. Entonces, lo interesante de estas asociaciones, ¿no? Que funcionan a partir de voluntariado, pero hay que tener en cuenta que en estas asociaciones también hay profesionales, ¿no? Y, por ejemplo, pues los profesionales que coordinan el voluntariado, pues depende de la asociación. Pues puede ser enfermería, puede ser pedagogía, puede ser educación social. Quiero decir que es una vía de salida profesional muy interesante. Entonces, yo a veces digo, bueno, pues no puedes acceder de momento como profesional, pero te interesa mucho este ámbito. Pues entra como voluntariado, porque así lo conoces, tienes experiencia y quieras que no conocerlo desde dentro, también te da más formación, ¿no? Para, y también más currículum en este sentido, ¿no? Que no es lo mismo una persona que ya conoce cómo funciona la asociación, que ha estado en el hospital, que ve cómo los niños están, cómo los puede acompañar, etcétera, pues es interesante. Claro, claro, siempre es una buena manera de como vivir la realidad laboral y siempre hay la oportunidad luego de plantearse hacer el máster. Claro. Y luego hay una función del voluntariado, por ejemplo, acompañar a las familias es muy interesante, ¿no? Aunque el profesional también trabaje con la familia, pero el voluntariado acompaña mucho y es muy útil. Y como última pregunta, para todas aquellas personas que necesiten o quieran más información acerca de la pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida, ¿nos podrías recomendar algún libro? Sí, bueno, bibliografía pues es muy amplia. Entonces, de hecho, nosotros en el máster, pues de cada módulo ofrecemos una bibliografía específica y además, pues procuramos que sea una bibliografía que se pueda acceder también de forma virtual, porque como tenemos personas de diferentes contextos, ¿no? De Latinoamérica, de Europa, de comunidades autónomas, pues no todas las personas pueden acceder a los mismos libros o revistas, ¿no? Pero sí que quería comentar, sacamos una colección de libros que es de pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida de la editorial Octaedro. Entonces, ahora de momento tenemos tres libros y están en marcha cuatro más, ¿no? Cuatro o cinco, bueno, porque vamos en paralelo. Entonces, esta colección tiene la finalidad de profundizar en diferentes temáticas de pedagogía hospitalaria para que tanto profesionales que estén trabajando en ello, profesionales que quieran interesarse por el ámbito, como estudiantes del máster y otros estudiantes universitarios y profesorado, pues puedan acceder a los contenidos y también a las experiencias prácticas. Entonces, tenemos un primer libro que es una compilación de buenas prácticas que está redactado por los propios docentes de diferentes contextos que explican buenas prácticas en su aula o en su escuela o también de atención educativa domiciliaria. Entonces, hemos hecho una compilación. Luego hay un libro que lo escribí yo, que es sobre las claves teóricas y los enfoques para la práctica, que pretende ser como un libro tipo manual, ¿no?, que dé esos fundamentos que son básicos para comprender la pedagogía hospitalaria y que introduce conceptos como la pedagogía hospitalaria de calidad, ¿no?, la pedagogía hospitalaria basada en la evidencia, el propio concepto de pedagogía hospitalaria, que es un concepto amplio y, bueno, y sobre todo, también el enfoque basado en los derechos, porque la pedagogía hospitalaria se basa en el derecho a la educación para todos a lo largo de la vida. Y luego hay un tercer libro que lo escribió una persona, Tomás Arredondo, que es coordinador de las aulas y escuelas hospitalarias de Chile, ¿no?, desde el Ministerio de Educación y que él, en la primera edición del máster, lo quiso cursar porque consideraba que era una formación importante para toda persona que se dedica, ¿no?, aunque no estés de docente en el aula, como él, que está en la gestión desde el Ministerio, y su trabajo final de máster, que fue una investigación que ya se ha estado aplicando, ¿no?, los resultados en su contexto, pues ya hizo la publicación, actualizándola, etc. Entonces, ahora tenemos estos tres libros que se pueden obtener en papel, comprándolos en la librería o desde la misma editorial, pero todos están en formato EPUB, ¿no?, en virtual, para que se puedan acceder desde, o bien desde la plataforma de la propia editorial, o bien desde otras plataformas que están indicadas en la página web, ¿eh?, de octaedro.com. Hay equipos que trabajan muy bien de pedagogía hospitalaria, ¿no?, aparte de nosotros, ya he hablado, pero hay un equipo en las Islas Baleares, ¿no?, que tiene una asociación Inéditos, que trabajan también desde la investigación y publican mucho, entonces todo está en la red, se pueden seguir. Y luego hay un equipo también en Murcia, en Canarias, bueno, que hay en… me dejaré alguno en Galicia, en Santiago de Compostela también, y también hay un libro de compilación sobre métodos, que también está… saldrá pronto. Entonces, bueno, si acaso ya haremos una lista de algunas publicaciones, porque sí que es interesante que se pueda acceder a los diferentes autores, ¿no?, pero que se lea libros, pero también artículos de revistas, ¿eh?, porque los artículos de las revistas es una… significa una actualización, es una manera de ir actualizándote. Claro, claro. Bueno, María Cruz, pues muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, estoy segura que ayudará a muchísimas personas que están interesadas en este ámbito, que sé que son muchas, así que gracias por tu tiempo y, nada, a todas las personas que estáis viendo la entrevista, sabéis que cualquier duda la podéis dejar en los comentarios y seguramente si yo no puedo contestar sé que María Cruz nos ayudará, o sea que, nada, que cualquier duda ya sabéis, me la podéis dejar en los comentarios y, nada, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información tan valiosa. Bien, gracias a ti, sobre todo por interesarte en este campo, que es tan necesario de difundir porque es importante que todas las personas se impliquen en este tema y lo conozcan y sean sensibles. Gracias.